Charlie Brownie, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Vos sos el que tiene micrófono. Sí. Perfecto. ¿Vos sos Charlie Brownie o toda la gente es Charlie Brownie? No, no, no. Charlie Brownie no está presente aquí. Ajá. Está en otro lugar. Ah. Bueno, ¿cómo va, muchachos? Muy bien. A ver, explíquenme un poco qué estilo de música hacen. Nosotros hacemos principalmente funk fusionado con distintos géneros. ¿Dónde está? Ahí está. Hola. Hacemos funk fusionado con distintos géneros, principalmente, bueno, la música de Malinke, del oeste de África. Sí. Hacemos un poco de swing, de, por qué no, un poquito de jazz. Bueno, tratamos de meter todo lo que nos gusta a cada uno de nosotros en esta música que tratamos de que sea bailable. Bien. ¿Y la vestimenta, digamos? Si quieren empiezan a tocar. ¿Cómo la ligeran? Bueno, hay una mitología. ¿Veo que va bastante libre, o no? Hay una mitología en la cual está implícita, va a estar implícita en nuestro disco que vamos a presentar en cualquier momento. Está en el horno como el budín hamburgues. Va a estar igual de rico. En un rato vamos a decir que tan rico está el budín hamburgues. Esta mitología es parte, hay como una suerte de portal interdimensional a otra dimensión, valga la redundancia, en donde está Charlie Brown y toda la gente que se disfraza y baila toda la vida. Bueno, ¿les parece? Claro, vamos a escuchar un tema si quieren. Porque tienen ganas de tocar, escuchamos ahí instrumentos sueltos. ¿Qué escuchamos? El tema se llama La maldición de Charlie Brown. Bien, dale. La maldición de Charlie Brown. 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 La maldición de Charlie Brown.